¿Qué pasa, Watcheros? Hoy os traemos algo diferente al canal. Estamos aquí en las instalaciones de ComprarDevoluciones.com y nos han dejado una caja de devoluciones de Amazon para poder echarle un vistacillo y hacer un unboxing y enseñaros un poco cómo funciona todo este negocio. Para que no sepa muy bien cómo funciona todo este tema de devoluciones de Amazon, como todos sabemos, el volumen de venta de este gigante tecnológico es increíble y hasta un 30% de las ventas totales se estima que se devuelven por parte de los clientes. Esto puede ser por muchas causas diferentes, como puede ser que haya llegado tarde, que el cliente lo haya podido encontrar más barato el producto, que no se corresponda con lo que había pensado que podía recibir, el tema de ropa, calzado, que la talla no le venga bien. Hay multitud de opciones por las que un cliente puede simplemente devolver el artículo de Amazon. Hay personas que utilizan el artículo una vez y lo devuelven o simplemente tal cual les llega, pues son devueltos sin haber sido usados. Entonces, en este tipo de cajas podemos encontrar artículos nuevos presentados, podemos encontrar artículos que se han utilizado a lo mejor dos, tres, cuatro o cinco veces, pero están en perfecto estado. Y también podemos encontrar productos que estén dañados o que estén incompletos. Esta caja que nos han dejado en comprarrevoluciones.com contiene artículos de cuidado personal y algo de bebé y de mascota, por lo que nos han comentado. Para que nos hagamos una idea, los productos que contiene esta caja tienen un valor de unos 1.178 euros, aproximadamente, en Amazon, y ellos lo venden por 245 euros, IVA incluido. Eso quiere decir que nos lo venden con un 79% aproximadamente de descuento frente al precio real que tienen estos productos en Amazon. Sin alargarnos mal, vamos a abrir la caja y vamos a ir revisando un poco los artículos, viendo el estado en el que están y viendo un poco lo que nos vamos encontrando. Vamos a abrir. Esto, como podemos ver, la caja viene con los precintos originales de Amazon, entonces eso es muy buen indicativo siempre, porque quiere decir que no ha sido manipulada. Bueno, a simple vista lo que vemos es que todos los productos que se ven vienen con el embalaje original y la verdad es que bastante buena pinta. Lo primero que vemos es una Brown City que pide en la edición 9, con su caja original. Como podemos ver, a ser de devoluciones de clientes, por ejemplo, este embalaje tiene aquí una serie de roces, pero se ve en bastante buen estado, la verdad. El segundo artículo que nos encontramos sería de Brown, también una máquina de acitar para hombres, con diferentes accesorios, igual que el anterior, como hemos visto, pues el embalaje está claramente manipulado, está abierta, pero igual se ve en buen estado, aparentemente. Y luego vemos por aquí algunos artículos de bebé, que directamente podemos ver cómo están embalados y están nuevos sin usar, es decir, estos son una serie de platos de bebé, algún cubierto para poder darle de comer y vemos que está completamente sin usar. Pues es lo que decíamos un poco, ¿no? Podemos encontrar artículos con el embalaje dañado, podemos encontrar artículos que estén precintados sin que se hayan llegado a usar. Bueno, como son tantos productos, vamos a dejaros con una toma cámara rápida sacándolos y ahora vamos a hacer un primer plano de todos los artículos que incluían la caja para que podáis ver detenidamente caja por caja, producto por producto y vamos a abrir alguno de los embalajes para que podáis ver el estado en el que se encuentran. Bueno, y esto es un poquito, un plano general de todo lo que incluye. Vemos que tiene muchas depiladoras, Philips, Brown, por aquí tiene otra de Brown, Philips que vimos antes, Remington, tiene muchos productos también para bebé. Esto es lo que parece un desinfectante de biberones y recipientes para bebés. Planchas para el pelo, algunas planchas más para el pelo, secadores. Tiene muchos artículos, algún cepillo dental de gama alta. Vale, vamos a abrir un par de maquinillas para ver un poco la diferencia entre unas y otras y ver en qué estado vienen, ¿no? Porque, claro, puede estar muy bien por fuera, pero al final lo que nos interesa es el que estado está el producto del interior. Vale, vamos a ver esta Brown aquí, que aparentemente está sin usar. Es lo que hablábamos un poco, ¿no? Podemos encontrar productos como este, que tiene toda la pinta de que no siquiera se ha usado, porque como vemos está cargado sin desenvolver, los accesorios limpios y bien empaquetados. Y la maquinilla principal, vamos a ver si funciona. Pues como vemos funciona perfectamente, no tiene signos de haber sido usados, no tiene restos de pelos ni nada por el estilo. Así que entendemos que, por ejemplo, este artículo es nuevo completamente. Es un poco lo que decíamos al principio, que podemos encontrar cualquier cosa, desde productos usados a productos nuevos sin ningún tipo de uso. Vamos a probar esta Brown, que parece que está un poco más usada externamente, a ver qué es lo que encontramos en el interior. ¿Ves? Por aquí, si nos damos cuenta, ya parece ser que está más manipulada que la anterior, aunque luego en la práctica, pues no. Vemos que los accesorios están embalados, están aparentemente sin usar. Los diferentes cabezales que vienen están muy nuevos. El tema de la máquina, pues como hemos visto en el anterior caso, funciona igual perfectamente. Tampoco tiene ningún signo de uso, ni el resto de habéis sido usada, de pelos, ni suciedad. Lo que sí que podría ser, a ver, vamos a verificarlo. Esto es un caso muy interesante. Vemos que la maquinilla está completamente nueva, accesorios nuevos, no se ha usado absolutamente nada, pero no contiene el cargador, como hemos visto en el anterior caso, que venía incluido totalmente nuevo. Pues en este caso no. Esto es una ocasión perfecta para ver qué podemos encontrarnos en una caja de devoluciones de Amazon. Vemos un producto que está completamente nuevo, sin usar, pero necesitaríamos el recambio del cargador para poder realizar el uso continuo o para poder acceder a la venta del mismo. Claro, recordamos que estamos comprando esta máquina por un 79% menos de su valor. Entonces, pues tenemos un margen más que de sobra para comprar un cargador nuevo y poder vender este producto en estado semi-nuevo o de segunda mano, pero que en realidad no se ha usado. También queremos enseñar un poco todo, porque no todo es nuevo, producto nuevo funcionando a 100%. Por ejemplo, este parque móvil de bebé, aunque visualmente se ve bien, no tiene por qué estar roto en completo, pero, por ejemplo, esto no tiene el embalaje original. Entonces, pues esto es otro tipo de productos o de estado de productos que podemos encontrar dentro de las cajas, ¿no? Productos que aparentemente pueden estar bien, pero que no contienen el embalaje original. Tenemos otro por aquí, que parece también un desinfectante para utensilios de bebé, lo que son iberones y recipientes para beber, pues lo mismo. Se ve aparentemente en buen estado, habría que probarlo, por supuesto, pero tampoco contiene el embalaje original. Queríamos enseñar un poco también que no es todo embalaje original y producto nuevo, sino que siempre podemos encontrar algunos productos que no contienen la caja original o que incluso le pueda faltar alguna pieza, porque en este caso, pues vemos que contiene el libro de instrucciones y el producto principal, pero a lo mejor puede ser que le falta algún accesorio. También recordar un poco que esta vez hemos estado enseñando varios artículos y funcionan perfectamente, pero recordamos que estos son devoluciones de Amazon. Es decir, podemos abrir alguno de estos artículos y que se encuentre con algún desperfecto, con algún golpe que haya recibido en el transporte o algún daño de fábrica y que no funcionen, ¿vale? Eso hay que dejarlo bien claro. Esto no es que compras y funcionen al 100%, sino que son productos sin revisar y, bueno, esto es un poco lo que queríamos enseñar, que podemos encontrar de todo. Artículos incompletos, artículos con algún tipo de daño y artículos completamente nuevos o 100% funcionables. Y, bueno, recordaros que esta caja que nos han prestado para poder enseñaros la era de cuidado personal y productos para bebés, nos podemos encontrar diferentes tipos de categorías. Estos chicos tienen desde electrónica, cuidado personal, bebés, deportes, podemos encontrar también electrodomésticos y todo tipo de artículos de venta en Amazon en diferentes categorías. Por otro lado, deciros que ellos tienen en la página web un sinfín de lotes organizados por categorías y precios, donde podés entrar en cualquiera de los lotes y ver un listado completo con los enlaces a Amazon, producto por producto, de más o menos aproximadamente lo que contiene ese lote. Y puedes ir revisando los productos, el precio que tienen de mercado, el precio que te están ofreciendo ellos ya con el descuento incluido y está muy detallado para poder hacer un seguimiento correcto de cada producto que contiene los lotes. Y nada, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. Os vamos a dejar aquí en la descripción el enlace de la página web de estos chicos para que podáis visitarles, para que podáis echar un vistazo a la página web y ver la cantidad de productos que tienen con rebajas increíbles, mucho más allá de liquidación. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!